¿Qué tal? Buenos días amigos. Sean bienvenidos a León Airplan. Les damos una cordial bienvenida a esta presentación que vamos a hacerles acerca del crecimiento y desarrollo y producción de la Nochebuena. Tengo el gusto de presentarles al equipo de trabajo y que se dedican específicamente a la producción de Nochebuena. Y empezamos por el lado derecho que es. Mucho gusto, mi nombre es Agustín Lucas García. Yo soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Tecama, Chalco. Y ahorita estoy aquí en esta empresa para hacer mi estadía, mis proyectos. Mi nombre es Carlos Sandoval Hernández. Soy encargado de movimiento de planta y apertura de planta. Mi nombre es Alfredo Sandoval Hernández. Soy encargado de convigación, triego y brisas. Mi nombre es Jorge Zamorano. Estoy en el equipo de Carlos en el movimiento y apertura de planta. Mi nombre es Juan González Reyes. Me encargo de las convigaciones y brisas. Mi nombre es Sofía Castillo. Y yo soy encargado de producción y de esquegio y plantación. Mi nombre es Echel Ramón Jiménez. Y estoy en... 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 Mi nombre es Marlene Hernández. Y estoy en... Así es, este es nuestro equipo y el día de hoy vamos a trabajar con ustedes con mucho gusto. Vamos a seleccionar ahora sí que el tallo más maduro y es el que se le va a hacer el corte para tener una buena calidad de implantación. Entonces lo que vamos a hacer acá es contar las hojas, dejar unas hojitas a partir del nudo hacia arriba, vamos a contar unas tres hojitas, una, dos y tres. Y aquí es donde vamos a hacer el corte. Entonces con mucha delicadeza lo hacemos así. Aquí ya tenemos un corte de nochebuena. El segundo proceso es llevarlo a limpiarlo. Lo que vamos a hacer es quitarle estas dos hojas primeras y cortamos aquí a donde está el nudo. Y ya tenemos el esqueje para llevarlos al tercer proceso, que es el lavado y desinfectarlo. Para darle continuidad al inicio de plantación. Aquí abajo lleva una hormona que es lo que genera la raíz. Este es más o menos un tiempo, una temporada de unos quince días de desarrollo ahí en el calor. Y genera esto que anche la patita, empieza a anchar. Y a los quince días empieza ya a generar la raíz. Pero tenemos que tener muy en cuenta el calor apropiado para el enraizador. Este es un esqueje. Esquejear, así se le llama. Esquejear. Entonces en los programas de trabajo se determina así el término. Ok. Hoy van a esquejear y después del esqueje automáticamente viene la limpieza, viene la desinfección y la siembra. Porque no se puede quedar para otro día. Este mismo día tiene que estar sembrado. Y ahorita la van a sembrar. Ahorita la van a sembrar, exactamente. Bueno, aquí estamos en el segundo proceso, que es después del corte de esqueje, continuamos con la limpieza del esqueje. Como ven aquí, tengo a tres muchachas, que son del equipo de aquí de plantación y esquejeo. A ver, por ahí enséñame un esquejito. A ver, tú dulce. A ver, levántalo. Quítenos un esqueje. El proceso es quitarle dos hojitas, las dos primeras, y hacerle el corte en el nudo. Ese es el tamaño del esqueje de Nochebuena. Es el que estamos. Para ya después darle continuación a lo que es el lavado de esqueje con agua y desinfectar el esqueje. Aquí adelante tenemos dos tinas que ya están preparadas para eso. Bueno, este, dándole continuidad aquí lo que es de plantación y el esqueje, este, vamos a hacer el lavado de, del corte. Es así, lo sumergimos en agua. Y damos vuelta bien, bien, que se reloje, que se lave. Y aquí de este lado tenemos otra tina con agua, que aquí va a ir este manzate. Es un punticida para desinfectar el esqueje. A esta tina le vamos a aplicar tres cucharadas de manzate. Una, dos, y tres. Una vez ya haciendo la aplicación del manzate, le damos vuelta. Esto así. Aquí está bien. Ya lo que hacemos es sacar el esqueje y pasarlo así a la otra tina. Entonces, la vez ya tenido aquí el esqueje ya lavado, nos vamos para el túnel donde se va a hacer la plantación. ¿Sí? Venga, vamos. Una vez ya entrando aquí al túnel, este, vamos a empezar la, la plantación de, por así de allá de atrás hacia, de adelante hacia atrás. Como lo ven, este esqueje ya tiene dos días de plantación. Ya está asentado también este esqueje. Y seguimos con este. Tenemos, este, la caja acá. Este, aquí es a donde vamos a plantar el esqueje. Aquí tenemos aquí, este, el equipo de plantación. Por ahí, por favor, vénganse para acá, muchacha. Tenemos el equipo de plantación. Es aquí de frente a esa parte. No lo sé. Quita la alta. Este que tenemos aquí es una hormona, la que va, este, la que se le pone acá, así abajo del tallo, aquí. Le metemos el polvo. Y lo que hacemos es hacerle la, dale el ojito. Tenemos el ojito aquí mero en medio, también. Así. Tenemos el ojito. Y lo que hacemos es sumergirla. Y ya con los dos dedos, le damos un, le apretamos así un poco suavecito, para que ya quede aquí así el esqueje. Aquí está. Aquí está. Entonces, ahorita van a ver, este, ahorita van a plantar aquí los muchachos, que les demuestren cómo lo hacen. De hecho, tengo mi personal, como lo ven, son muy jóvenes, para mí la edad no importa, lo que necesitamos aquí es que tengan decisión, que les guste el trabajo de producir plantas. Que estén en un lugar donde estén tranquilas, que estén felices, que hagan sus actividades con gusto, con alegría, con ánimo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es el proceso de llenado de maceta para la nochebuena. En este proceso aproximadamente nosotros nos hacemos un millar al día, puede ser más, puede ser menos, dependiendo de las actividades que hay por hacer. Esta tierra está preparada con hoja de árbol, de ocote, de encino, y se hace una mezcla de tesontle con tepecil. Aproximadamente lleva un 20% de tepecil, un 20% de tesontle, para lo que es la mezcla real. Al túnel, al realizador donde está la nochebuena. Puedo meter dos pisos o tres, de tres pisos lleva la cartilla, puede llevar tres pisos. Porque la nochebuena tiene que estar en una zona caliente para que agarre su raíz. Porque en una zona fría no enraiza, tiene que estar en una zona como esta, que esté caliente. Si no, la nochebuena no agarre su raíz. El proceso es que agarre su raíz. En el túnel, porque están tapadas las entradas, no entra nada de aire. Es un equipo que hacemos acá, podemos entrar los tres o cuatro equipos, los que estemos en el equipo. Podemos entrar aquí en el mismo túnel, esperamos que descargue uno, después se descarga el otro, se sale otro. Y se sale a cargar la cartilla, después vuelve a entrar, se salimos, así vamos, hasta terminar llenado el túnel. Y hasta que terminamos de llenar el túnel, ya todos tomamos aire libre, porque acá si adentro se siente la calor. También cabe destacar que a la hora de la plantación se le lleva a cabo una aspersión de tipo lluvia con agua potable. Esto para que no sufra un estrés hídrico la planta y así nos pueda durar el tiempo hasta en la tarde para que se haga una aplicación. Esta aplicación se le llama asentamiento de planta, el cual lleva tres ingredientes activos muy importantes, como lo son estreptomicina, lo que es enridazol y tiofanato. Este asentamiento es para evitar así los hongos o los patógenos. Es importante destacar que durante la plantación se lleva un proceso de desinfectación de suelo, desinfectación de sustrato y desinfectación de planta. Esto para prevenir algunos endopatógenos, como lo es fusarium, lo es fitoptera infestans, lo es risoctonia. Y esta, bueno, utilizamos algunos productos para así poder evitar algún contagio durante la planta. Bien, durante el periodo de plantaje o de plantación, esta se lleva el desinfectante con un ingrediente activo llamada mancocef. Esta es para evitar que algún endopatógeno se filtre en el esqueje y así poder evitar algún riesgo de contaminación en las demás plantas. ¿Qué tal? Pues gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una grata experiencia tenerlos aquí. Cada uno de mis compañeros les ha mostrado parte de su trabajo y todo el conocimiento que se debe de tener para poder realizar este tipo de actividades. Gracias. A nombre de Francisco León, que es el director de nuestro grupo, a nombre de León Airplan, les damos las gracias por haber estado aquí en su casa y les esperamos para que el día que ustedes gusten vuelvan a regresar. Las puertas estarán siempre abiertas. Estamos muy agradecidos por el que hayan venido, nos hayan dado la oportunidad de estar con su gente y que puedan conocer lo que nosotros hacemos. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.